Hola amigos de Enter, soy Nicolás Rueda y estas son las 10 noticias más importantes de la semana, por si no te enteraste. Esta semana se llevó a cabo el Mobile World Congress de este año, 2014, en Barcelona, y hubo dos noticias que sobresalieron. La primera fue, obviamente, la presentación del Samsung Galaxy S5. Samsung nos mostró por fin su dispositivo, del cual especulamos mucho. Tiene lector de huellas, tiene una opción muy chévere para la batería, mejor dicho, si quieren conocer todos los detalles, no se lo pierdan, abajo están todos. La segunda noticia más importante, digamos, del evento, fue la presentación del Nokia X, un celular presentado por el presidente saliente ya de Nokia, Stephen Ellope, que ahorita está entrando a Microsoft, pues a volverse parte de la planta de Microsoft. Y el celular es como un Windows Phone que correría aplicaciones de Android. Si quieren conocer todos los detalles, abajo están todos. Google lanzó ahora uno de los servicios más importantes en el Play Store para diversos celulares, el Google Now Launcher, que es como este dispositivo con el que ahora los usuarios dicen, ok, Google busca el clima, por ejemplo, está disponible para el S4 y otros dispositivos. Antes solamente estaba disponible para el Nexus 5. Entonces, pues si quieren verlo, abajo está el link para que lo puedan descargar. También esta semana, pues después del gran suceso de que Facebook compró WhatsApp, una de las noticias más importantes del año, sin duda alguna, hicimos una nota, pues para los que de pronto ya no están tan a favor de usar WhatsApp, ahora que está en manos de Facebook, una nota para que, pues tengan cinco alternativas, opciones, planes B, si no quieres seguir usando el servicio de mensajería. Hablando de Facebook, también una noticia que, pues parecía poco importante, pero a parecer a mucha gente le importó, fue que Facebook receló su servicio de el mail, arroba Facebook, no sé si se acuerdan que ahí, cuando uno creaba una cuenta en Facebook, inmediatamente le creaban un correo electrónico con el arroba Facebook.com, eso fue eliminado y pues ya eso no existe. También les contamos la historia de una empresa que tiene el gran plan de ofrecer wifi gratuito a todo el mundo. Es básicamente esa es la historia, así como la oyen, sería para desarrollar en un futuro cercano, y pues nada, sería muy chévere el sueño de todos nosotros los que estamos conectados a internet todo el día. También publicamos esta semana la evaluación de una de las películas, digamos, más controversiales del año, la última de La Frontier, que se llama Infomania, pues es como una especie de porno filosófico, si lo quieren, pues está bastante interesante, si lo quieren ver, lo pueden chequear. También les contamos la historia, pues el nuevo trailer del documental de Valve, el cual hizo un documental en el que cuenta un poco la historia detrás de Dota, el juego en línea, el multijugador, y cómo se está convirtiendo en una gran competencia, pues como que ya es un deporte oficial, entonces pues está bastante interesante, abajo también lo pueden ver. También les contamos los finales más tristes de la historia de la televisión, nuestra periodista Erika Duarte se puso en la misión de buscar cuáles son los finales más tristes de esos programas que nosotros veíamos cuando chiquitos y encontró que hay un par que son bastante desastrosos y apocalípticos un poco, entonces pues abajo los pueden ver. Y por último, Peter Monoluk, el director de Fable, una de las series más importantes de Microsoft y de Xbox en general, salió a decir que su tercera entrega, Fable 3, fue un completo desastre. Él dice que fue un tren descarrilado, un juego que nunca salió como él quería, y bueno, pues es bastante importante porque Peter Monoluk es una de las personalidades más importantes de la industria del videojuego, es un director muy, muy afamado, y pues ahí abajo están los detalles si quieren conocer por qué. Bueno amigos, esto fue todo por esta semana, muchísimas gracias por acompañarnos, de nuevo recuerden nos vemos la próxima semana, y abajo pueden leerlo todo, y nada, sigan conectados con Enter, yo soy Nicolás Rueda, chao.